Buenos días, Ana. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Dejaron algo para mí? Sí. El doctor Ramírez le dejo estos informes. Gracias. Que tenga buen día. Gracias, doctor. De nada. Como le decía, Rodríguez. Incluya todos los grupos de alimentos. Haga todas las comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Almuerzo, merienda. Entre comidas. Si pasa muchas horas sin comer, ingiere alguna fruta. ¿Me está escuchando? Sí, sí, claro, claro. Evite la sal y el exceso de azúcar. Y siempre prefiere agua antes que refrescos. Hola. Sí, ¿quién es? Disculpe un minuto. Eso es todo, Rodríguez. Muchas gracias, doctor. A las 21 no puedo. Y a las 22 tampoco porque tengo pelotero. Hoy no. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud. Por eso la Asociación Española amplía su red de policlínicas. Clínica Las Torres, Nuevo Centro y Punta Gorda. Que se suman a Cerro, Belveder, Paso de la Arena, Maroñas, Unión y Aguada. Afiliate a la Española. Desde 1853, Primera en Salud. Informes 1927.000.